Hola que tal, bienvenidos a mi canal Creaciones Betina, un saludo para todos, no había podido subir tutoriales ya que me encontraba mal de salud, gracias a Dios ahora me encuentro mejor, el tutorial del día de hoy es una caja explosiva de cumpleaños para tu novio, espero les guste, ahora vamonos con la lista de materiales y con el paso a paso. Vamos a hacer la caja explosiva con cartulina plana, para eso vamos a pegar dos pliegos de cartulina plana, lo hacemos con silicona líquida, nos quedaría así, ahora vamos a cortar dos tiras y en cada tira vamos a medir tres cuadros de 24 cm por 24 cm cada uno, ahora con la regla y la tijera vamos a trazar las líneas para luego doblar. Doblamos, pasemos los quebres Para luego con silicona líquida en el cuadro del centro, vamos a aplicar y vamos a coger la otra tira y la vamos a pegar así en forma de cruz, nos quedaría así. Ya saben que acá vamos a doblar, acá iría la tapa, ahora vamos a hacer la tapa, vamos a coger dos cartulinas planas, en este caso de color azul y la vamos a pegar. Nos quedarían así, por este lado azul claro y por este oscuro, ahora vamos a medir en este extremo, vamos a medir 5 cm. Trazamos la línea Y hacemos lo mismo en este extremo, vamos a medir 5 cm. Trazamos Ahora acá vamos a trazar el ancho, que serían 24.5 cm. Porque recuerden que la tapa fue de 24 cm. Trazamos Ahora el largo de la tapa fue de 24.5 cm. Ahora el largo de la tapa fue de 24.5 cm. Trazamos la línea En los lados vamos a trazar 5 cm. En los dos lados que faltan, recuerden que los cuatro lados deben de quedar de 5 cm. Lo mismo en este lado Lo mismo en este lado, trazamos los 5 cm. Lo mismo en este lado, trazamos los 5 cm. Nos queda de 5 cm. En todos los lados como les dije Y ahora vamos a cortar Y ahora vamos a cortar Para armar la tapita Cortamos en los dos extremos Y con la red la vamos a repasar Para doblar Más fácil Lo hacemos en todos los lados Y pegamos con silicona Nos quedaría así Vamos a medir la tapa Así Que nos haya quedado bien En caso de que quede más gruesa la base En caso de que quede más gruesa la base Pueden pegarle otra cartulina plana Lo hice con cartulina Ya que muchas niñas me pidieron que lo hiciera con cartulina Porque no encontraban el cartón corrugado Nos quedaría así Quitamos la tapa Ahora vamos a recortar los círculos de cartón Recuerden que la tapa debe ser más grande que la base Esto sería para hacer una cajita Que va en la parte interior De la caja explosiva Vamos a borrarla Aplicar la silicona líquida Y la vamos a borrar con papel iris azul Recuerden que la cajita que va adentro Debe ser o del tamaño de la base O más pequeño Cortamos Nos quedaría así Hacemos lo mismo con la tapa A la base le vamos a pegar una tira de cartón corrugado De 13 centímetros de ancho Y la vamos a pegar por todo el alrededor Lo hacemos con silicona Y a la tapa le vamos a pegar una tira de 6 centímetros Le pegamos también con silicona Nos quedaría así Acá no hay necesidad de borrar Acá en esta parte le pegué goma eva Y con vinilo café y una espuma Vamos a pintar toda esta parte En una copita Vamos a vaciar un poco de vinilo café Y vamos a incorporar silicona líquida Que sería para hacer como una especie de arequipe Porque este sería como una especie de pastelito Lo vamos a decorar con una especie de pastelito Revolvemos bien Y vamos a pegar todo en la tapa Así lo hice Revolvemos bien la silicona Coloqué o vací encima de la tapa Y lo esparcí con un palito Esto es para que quede como si fuera chocolate o arequipe Ahora vamos a coger papeles de colores Y vamos a cortar pequeñitos Para la decoración Para que quede como con chispitas de colores Nos quedaría así Nos quedaría así Le vamos a pegar una tira de cinta papel Plateada Aplicamos la silicona por todo el borde Y pegamos la cinta Cortamos acá Si nos sobra, pegamos Y corté dos corazones en foamy En goma eva Y los pegué a los lados Con dos palillos Vamos a colocarlos en los dos corazones Y copiamos en este lado una más La que deseen acá coloque o copié ahí loco Ahora vamos a hacer estos regalitos Con cinta, diamantina y pegante Vamos a utilizar papeles de colores Cinta, papel Y vamos a hacer primero estas colombinitas Corté dos círculos Y un corazoncito Pegamos un círculo encima del otro El corazoncito como para decorar Y empezamos a decorar con marcadores Hacemos punticos Delineamos el corazón Aplicamos la silicona líquida en la parte de atrás Y pegamos un palillo Ahora con pegante vamos a aplicarle diamantina Para darle brillo Hice lo mismo así con las otras dos colombinitas Nos quedarían así A esta le falta brillo Vamos a aplicarle un poco de diamantina Nos quedarían así Ahora vamos a hacer los regalitos Lo que hice es utilizar papel Estampado Y pegué este cuadrito Encima de otro cuadro naranja Para que resalte Lo pegamos con silicona Vamos a hacer este moñito Vamos a utilizar cinta plateada o azul Y vamos a hacer una cruz con silicona Para pegar luego dos tiritas de cinta papel Cogemos otra tira Aplicamos acá un poco de silicona para que vaya secando Hacemos un nudo Y los lados los vamos a enroscar Pegamos acá en esta parte Y estas cintas que nos sobraron las cortamos Nos quedarían así los regalitos Ahora vamos a coger una cinta Y de este palito a este palito Vamos a rasgar un poco Y vamos a amarrar Nos quedaría así Lo que hice fue pegar unas banderitas de colores Corte unos triángulos Y en cada banderita copio una frase En esta vamos a colocar feliz O copiar feliz Y la decoramos Ahora aplicamos la silicona líquida Y la vamos a pegar a la cinta papel Nos quedaría así Acá en la base Vamos a colocar el papel seda picado Recuerden que es sino arrugar el papel seda Y picarlo Colocamos la tapita Y en esta parte inferior Vamos a colocar los adornitos Que hicimos Y le pegamos en la cinta papel Nos quedaría así Ya con la tapita Nos queda así la cajita de la parte interior De la caja explosiva Ahora Vamos a decorar La parte exterior De la caja Lo que hice es cortar corazones Con Papeles rojos Lo pueden hacer también con foamy Y vamos a ir ubicando los corazones Los pegamos con silicona líquida Los pegamos con silicona líquida Y para darle brillo vamos a aplicar el pegante en barra Y aplicamos la diamantina Hacemos lo mismo en esta parte Vamos a aplicar pegante en barra Para darle brillo a la cajita Para que quede más bonita Y aplicamos la diamantina Esto es Murano Nos quedaría así Ahora para decorar la parte interior de la caja vamos a pegar cartulinas de colores Dejen de ser cartulinas para que nos quede más rígida la cajita y pueda abrir más fácil Aplicamos la silicona esta, esta de color verde Y pegamos Vamos ahora sí a pegar papeles, hojas y de colores para decorar Aplicamos la silicona líquida Y pegamos en esta parte Acá cortamos corazones para que decoremos la parte interior Vamos a cortar figuritas, un círculo blanco Acá le hice un piquito Vamos a ubicar todo esto Vamos con marcadores a copiar las frases y pegamos foticos Foticos de los novios, de las que ustedes deseen Nos quedarían así, acá copié las frases Hice lo mismo en este lado Recuerden copiar las frases que más les guste, las que le vayan a dedicar al novio Vamos a copiar acá Una frase Acá copié amor Eres alguien muy especial en mi vida Pegamos las fotos Y vamos a delinearlas con marcador negro para que se vean más Hacemos lo mismo con esta figurita Vamos a aplicar la diamantina y terminamos de copiar la frase Acá apliqué diamantina al corazón Copié esta frase de te amo Y feliz cumple Aplicamos diamantina para darle brillo A esta figurita o a este círculo Y vamos a delinear los corazones Esto es para decorar Esto es opcional Recuerden que la decoración es como ustedes deseen Nos quedaría así Ahora vamos a decorar la tapa Necesitamos fotos y una hoja de papel iris para pegar las fotos en este para que resalten Y las pegamos en esta parte superior Nos quedarían así Acá pegué una cinta Una cinta papel En este lado pueden pegar una brasa Aplicamos silicona Lo hacemos también en esta parte interior Y empezamos a colocar la cinta Aplicamos silicona líquida Cortamos la cinta Aplicamos silicona y pegamos Nos quedaría así Ahora vamos a ubicar las fotos Vamos a pegarlas en este lado Aplicamos la silicona líquida Y terminamos de pegar Ahora vamos a utilizar marcadores pegante en barra y diamantina Para copiar la frase Voy a tomar un marcador rojo Y voy a empezar a copiar la primera frase que sería Feliz Voy a repasarlo un poco para que se vea más Y con marcador naranja vamos a copiar Cumple Terminamos de copiar la frase La delineamos con marcador negro Y le aplicamos diamantina Nos quedaría así Acá vamos a delinear Las brases Aplicamos silicona líquida Cortamos un pedazo de cinta papel La rasgamos y la enrascamos un poco Aplicamos silicona líquida Esto sería para pegar un moño Que hice de tres colores Cada color es de un metro Y decoramos con corazones De tres punticos como deseen Si desean la pueden dejar así Nos quedaría así Ahora vamos a tomar la base O la primera caja Y vamos a pegar la cajita redonda que hicimos Aplicamos la silicona líquida Y pegamos Vamos a ubicar el contenido Recuerden que el contenido es el obsequio Que le vayan a regalar el moño En este caso voy a colocar dulces Un peluchito Hemos terminado Así nos quedaría la caja explosiva de cumple Para tu novio También puedes personalizarla Para aniversario O para cuando cumplas meses con tu novio Manito arriba si te gustó el tutorial Compártelo con tus amigos Y no olvides suscribirte a mi canal Un abrazo para todos Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!